Para Gabriel Sonsa Mireya y su pequeñita Abril en ese día de su bautizo Vamos a empezar a bailar Aquí iniciamos Dice Suena la guitarra Sabor Vamos a bailar todo el mundo Cero para Ramón J.B. Chiquita J.B. La organización de Yelda Blanco y Zapalapa Dice a Dios le damos gracias A la virgencita le pedimos que la conga nunca deje de existir Llega a producir el sordí Allá Vamos a bailar todo el mundo Chamacos, Mr. Robot Roger, Muñeco, Pandiro, Charal, La Zonita Ya igual morsa Vamos a bailar todo el mundo Dice que suelen los trambores Que suelen las estrom... Las trompetas Un beso de la farmacia Llegó el débol Pelusa Negas El cabla Ahí va para el polololo Vámonos Como dice Angelitos del olvido Chico Revelación El Truquillo ¡Dale con su amor! Hace tres días San Rafael y Zapaluca Llegó la W La gente de San Miki San Miguelito ¡Ajá! Angel Manía Pomo Manía Todos los de Luchas Locos Magos 6 Magos 13 ¡Ajá! Llegó la organización con Madragas Para el verde y el chamaco 312 El Truquillo ¡Vámonos! ¡Vamos a bailar sabroso! Morros 166 El Lobo Man Almoloya del Río Todos los decepcionados Y el Choco Nada más no lo muevan por vos Dice porque no presumo de una flor Mucho menos de una rosa Presumo de mi niña la más hermosa Ya llegó la linda Dari Para Dari Dari qué La niña más hermosa Como dice Ya llegaron las orres gemelas Hoy y siempre Todos los colombianos y el noruego Son los a la Soximanía Soximanía Charly, Sammy, Luis y el morro Llegó mi tocayo Pedro Santana ¡Vámonos! Son los a la Río Todos los a Calderes Llegó la banda de San Rafael y Zapaluca Todas las comandrejas Vamos a empezar a bailar sabroso Aquí iniciamos Sonido Astro Boy Sonido New Master Saludos a los hermanos Hernández Y el 611 Producción es Ludovico ¡Vámonos! 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 ¡Dale con sabor! Y ahí en la Rora de Erizo Solo para hermosa Alhombra Y el Cibiche Para Nelly ¡Vámonos! Vamos a bailar todos juntos Aquí iniciamos Dice el tema de un fracaso en la vida para el amigo Fer El avión y el Uriel Curaco Madreca De Exmeluca, Puebla Vamos a bailar sabrosos Todos los bailes sabrosos Y el Jackson Los loquita la media ¡Allá! Dice Échale sabor Se llama la Virgen Poblana Disco Recuerdo Dedicado esencialmente para Gabriel Para su esposa Mireia Y la fe cegada Abril Llegada Ya llegan las torres gemelas Solo para el biche Alexis Cubeta Neto Y le rá ¿Cómo dice? Allá Échale sabor Belén 10% menos De 120 que vayas A 100 por favor ¿Qué me entiendes? Cosas de velocidad Sabor Por eso te quema el amor No vengo en taxi No vengo en coche Vengo a mullar a la conca Lo mejor de la noche Profecciones sortís Y Dari Dari qué? Dari mix Dari mix La Virgen Poblana Aquí iniciamos La cumbra Allá Sabor Y se ponen las puertas de mi corazón Para los chicos Repelación Zampanchito adentro Vámonos Salud es esenciales Para Yasmin Para Zubami Aquí iniciamos Hoy nos acompaña Vini Video Y el técnico ingeniero Para puse el de las luces Es Ejel Carnica El tema para calentar motores Jóvenes Una grabación Que nos ha solicitado La familia de la casa Dedicada esencialmente Para Gabriel Y su esposa Mireya Vamos a mandar un saludo Muy esencial Para los padrinos Marcos Ceres Y la madrina Piedad Flores Toda la familia García Peña Y la familia Cortés Flores